Ustedes lo van a leer, esto lo consigue también muy fácilmente en Google, ustedes pueden ver GAPS y ahí les bajan las guías. Hay un resumen de las guías que no es muy largo, y donde resumen todas las recomendaciones que ellos dan. Muchas de las cosas que yo les voy a dar de recomendación ya lo hablamos y por eso lo vamos a pasar rápido. Y la otra aclaración que hago es que ustedes ven que dicen Juanita García Morales, yo tengo un buen hábito y es que en general nunca utilizo presentaciones que no las hago yo, me gusta hacer mis propias presentaciones, pero esto la hizo la doctora García Pio Médica Familiar, en ese momento era residente, y le quedó tan bien hecha que yo le dije regálenme, ella me la regaló y yo le prometí que siempre le iba a dar los créditos de que ella era la que había hecho trabajo complicado de hacer las diapositivas. Entonces por eso esta es la presentación. Bueno, ¿qué es GAPS? Eso puede ser una pregunta de parcial también. Son las guías que tienen los americanos para darles realmente no han salido, o por lo menos yo no he encontrado que haya salido una versión nueva, este ya tiene unos añitos, pero sigue siendo vigente en la mayoría de las cosas que ella recomienda. En la americana, la otra cosa que quiero es que lo contraste, y de hecho lo vamos a hacer un poquito hoy, con las que recomiendan a 4 o 2 y 5 hombres, que tienen muchos resultados muy similares. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estos días? Por lo menos, primero que todo, la habilidad en los papás, porque es que no hay nada más difícil con papá que manejar un hijo adolescente, pero es porque nadie les ha enseñado. Nadie le ha dicho que es normal que el adolescente cuando está chiquito se aleje de los papás, nadie le ha dicho que es normal que el adolescente ya cambie el papá por Jaime Rodríguez como ídolo, nadie le ha explicado a los papás, que si uno explica ese tipo de cosas, seguramente vamos a mejorar algunas cosas. Entonces, ¿cómo responder a esa necesidad de los adolescentes? Y ¿cómo estamos ante una crisis normativa? Porque es la crisis en que el niño se empieza a volver hombre, y ¿cómo va a pasar de ser un niño obediente, en la mayoría de los casos, a alguien que ya va a empezar a mandarse solito, y que ya tenemos que irle a salir el papá? Entonces, ¿qué vamos a promover? Ese ajuste a la pubertad de la adolescencia, mirar la parte de seguridad, prevenir los daños en el adolescente, generar desde ahí, y desde antes, los ámbitos de actividad física y dieta sana, y el ajuste psicosocial, que es todo lo que hablamos en la primera fase. ¿Qué vamos a prevenir? Fíjense que todo lo que vamos a prevenir en general es a largo plazo. Vamos a prevenir hipertensión arterial, vamos a prevenir hipernipidemia, que todo eso nos vaya a los problemas cardiovasculares, lo mismo que el trabajo de cola de drogas, que son unos ritmos mucho más cercanos que tenemos que prevenir, el abuso, bueno, la depresión. Recuerden que la mayoría de suicidios, la edad donde el pico de suicidio más alto es en adolescencia, entonces ahí es donde tenemos que estar más pendientes. El abuso físico emocional, traición de crisis y problemas de aprendizaje. Esta es una carta, no es por la que nos la aprendamos ahora, pero básicamente esta carta nos dice en cada cuarto debemos ver a un adolescente que estamos y les tenemos que pedirle, y ya lo voy a desplazar un poquito, por eso no me voy a detener acá. En general, recomendación, debemos saber a un adolescente por lo menos una vez al año, de chequeo. Y ahí aplicamos todo eso que estábamos hablando el pico. Obviamente, si detectamos alguna dificultad, pues vamos a tener que ser mucho más importante. Fíjense que todo lo que dicen aquí que tenemos que hacer tamizaje, es todo lo que hablamos en el X. Ahí está. Resumido prácticamente todo. Ya vienen algunas cuestiones de tamizaje que ya lo vamos a mirar. Esta es la vacunación. Básicamente la vacunación es una adolescente que es importante poner los refuerzos del DPD. Acuérdense que la parte de pre-tosis la ponemos con él a celular para validarnos con el agua. ¿Qué es lo que puede haber con la pre-tosis con la celular? Muy bien, es separitis. Si yo le pongo a un niño mayor de 7 años, vacuna que sostenga la pre-tosis, si no es a celular, hay un riesgo de que pueda desarrollar el separitis. Por eso mayores de, en general de 5 años, siempre que yo ponga DPD, y en las embarazadas que vas a estar colocando también, se debe colocar por lo menos una dosis de DPD, pero es que con la celular. La del papiloma humano, que ustedes saben, en Colombia lo colocamos hacia los 9 años. Y los demás, básicamente si no los tienen, hay que actualizarlos. Hepatitis A, hepatitis B, si no lo tienen, se pueden actualizarlos. Probablemente en Colombia, la hepatitis A no está incluida entre las recomendaciones de un adolescente, y la mayoría de los niños llevaban a empezar la vida. Y, bueno, la triple, la triple ideal, si la tenemos que colocar, el momento ideal es colocarlo en las mujeres, inmediatamente después de un pacto, después de una a otra, porque vamos a tener complicaciones de colocarla en los cálculos. en los cálculos. Listo. ¿Qué recomendaciones? De los 12 a los 21 años, como dijimos, visita al mar, el enfoque medio de biociclosocial, incluyendo la parte biológica y todo lo que acabamos de hablar ahora en la carretera, de todo lo que es el IH, toda la atención de los riesgos. Y aquí están las edades, como yo les estaba diciendo, basado en lo que dice la ONS, son los mismos grupos que Venecio no indica. Fíjense que algo importante es que incluyan las charlas con los papás, o sea, sobre todo en la primera, en la adolescencia temprana, debemos incluir a los papás, porque todavía, somos un poquito niños, entonces todavía tenemos que enseñarles a los papás para que ellos promocionen a sus hijos este tipo de actividades. Y vamos a hacer el tramizaje que dices nuevamente, que es lo que ya nos hablábamos, la alimentación, la actividad sensual, el cobre, el rendimiento sexual, la depresión y sus hijos. Repetir lo que ya les dije. Pero hay unos puntos importantes. En el examen físico, entonces, debemos tomar la presión arterial en los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes también pueden tener hipertensión arterial. Entonces, ¿sabe cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial en los adolescentes? ¿Chismes? ¿Esta análisis de arterial? ¿Alguna frecuente? Poesidad. Pero la obesidad per se se asocia a hipertensión, pero digamos que no es causa directa, pero bueno. Pero dentro de las causas, pero el chisme es que en los adolescentes la primera causa es la hipertensión esencial, igual que los adultos. Pero, la proporción de hipertensión secundaria es mucho más alta que en un adulto o un adulto en general. Entonces, de todas formas, siempre que hay un paciente adolescente con hipertensión, tenemos que descartar que tenga una hipertensión secundaria. Pero aún en ellos sigue siendo la hipertensión secundaria la causa más frecuente. en el único grupo donde definitivamente genera la secundaria es en los niños. Pero en las demás estamos siempre a ser la sensación pero con menos proporción. Tenemos que mirar peso a talla, se puede ver si se hace corporal y mirar toda la parte del desarrollo puberal. Para eso tenemos el daño, que sería sobre todo el tema. Y así, pero en la diferencia es de la naturaleza visual. ¿Qué edad? ¿Qué edad no le tenemos pedido? Depende. En general, el adolescente común es una persona muy sana y solamente si tiene factores de riesgo lo deberíamos pedir. Entonces, ellos piden colesterol si tienen antecedentes familiares o nervios cardiovascular personal. Si no lo tienen, no es necesario. Las mamás que te llegan pidiendo el perfil y la asesemia y en general no se deben solicitar a menos que realmente haya eso. ¿Qué otras pruebas? La tuberculina si hay factores de riesgo para tuberculosis. La citología, ya las vías colombianas también están cambiando pero en adolescentes y en adultos jóvenes sigue siendo el esquema 1-1-3 lo queremos hacer. ¿Y cuál es la idea? Que si antes de los 21 años empezaron la vida sexual, podemos esperar hasta los 3 años para empezar a hacer la registralización. Es decir, si empezó a relación es a los 16 años, yo puedo esperar hasta los 19 para empezar a tener, a solicitar la citología. Si ya empezó a los 21 años, pues arranco de una vez a hacer el 1-1-3 hasta los 30 años que es cuando ya el esquema nos cambia y ya viene la medición del virus de papiloma y demás. Y si es un paciente que está sexualmente activo, esto es lo que dicen los libros, nosotros no podemos aplicar todo eso, es lo que es el clavílico no poco, nosotros no lo medimos de rutina, ellos sí, pero sí podemos estar haciendo pruebas de serología, el virus de papiloma que ya cada vez va a estar más disponible y a la vez hasta poco hacemos pruebas, además la parte química, pero el VIH sí es importante que hagamos consejería y que le solicitemos a los adolescentes. Recuerden que el riesgo para VIH hoy en día es tener relaciones sexuales, eso ya es suficiente mismo y no se habilita para poder previsar. Los servicios que es la tarea que ustedes van a tener, entonces, cómo funciona básicamente un sistema o un servicio amigable para los adolescentes, todo esto va incluido ahí. Lo que tenemos que hacer es consejería que ya lo hablamos en la primera parte, las recomendaciones también que ya hablamos como prevenir lesiones, la parte de seguridad, la parte de ejercicio, en Colombia es lo que sí que es importante, tenemos que enseñar a nuestros adolescentes a resolver las cosas sin pelear, que es algo que en Colombia durante 50 años no nos han enseñado a hacer, entonces tenemos que aprender a hacer eso. La dieta saludable, todo lo que hablamos también es de la parte de la sexualidad, por eso les digo se los paso rápido para no morirnos porque ya lo hablamos, pero la idea es que lo puedan leer en la vida. Esto es importante, para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, yo aparece que en el aula se tiene un 140-90 como en el adulto, de pronto el que tiene 19 o 20 años sí, pero en general ustedes conocen que hay unas tablas donde nos va mostrando los perceptiles, entonces en general cuando el testo es más diferente, yo tengo un paciente con un perceptil más de 90, ese paciente yo tengo que seguirlo monitoreando y si ese monitoreo me arroja que sigue con problemas de tensión arterial, voy a decir que tiene hipertensión, y ahí entonces se empieza a hacer todo el manejo que tenemos que hacer de hipertensión en este paciente. ¿Cómo hago para abrir y viernes lo que habíamos dicho? Si el paciente tiene un factor de riesgo, le pide un colesterol total, entonces ustedes miren la guía conocida, ahí se empieza de un HDM, en la práctica pedimos el perfil lipídico completo que hoy en día está disponible, o como ustedes ya lo aprendieron a hacer, pedimos colesterol total HDM, y se calculamos el MD, pero ellos recomiendan esto, pero básicamente es pedir el colesterol, el perfil lipídico, perdón, si tiene factores de riesgo, si no, no es necesario pedirle ningún perfil lipídico. Estos son los valores que después de esto se ha ido cambiando con las últimas días, entonces nos vamos a tratar. Y por parte en los trastornos alimentarios, básicamente analiza un líneo, lo que ya también dijimos, mirar su distorsión de la imagen corporal, ver si el paciente ha perdido peso por las dietas que está haciendo, si tiene dietas inagresas de peso, si tiene la anexis autoinducida, ¿no puede poder depender a dos? en la Bolivia, muy bien, o se utilizan laxantes hidroeléticos también para bajar de peso, que también lo podemos encontrar. Ya viéndolos para el otro lado, cuando hay sobrepeso y el riesgo cardiovascular, entonces cuando el IMS, que también hay tabla diórica, tenemos los percentiles de la OMS, que son, ya no tanto en percentiles sino en desviaciones estándar, entonces también si nos da para sobrepeso, pues vamos a empezar a trabajar la parte de este ejercicio, y si nos da solamente para riesgo el sobrepeso porque aún no lo tienen, entonces ya vamos a empezar a mirar los otros riesgos para empezar a hacer una intervención en estos pacientes. si encuentran pacientes que se tengan consumo de drogas lo ideal es buscar apoyo porque no es muy fácil, sobre todo si hay una dependencia grave, entonces hay que manejar con psicología, en evolución con psiquiatría y con un equipo interdisciplinar. ¿cuál es el problema que se maneja con psicología cuando no les entere el trabajo mejor que el compartador que está consumiendo de ruedas? es bien complicado pero hay formas en general, en el caso de la niña que está embarazada que dice mi papá me va a llevar de la casa, lo que nosotros hacemos es hablar con la niña, le ofrecemos o sea, le decimos que sí, tarde o temprano se van a enterar, es mejor que se enteren temprano que tarde y lo que le ofrecemos es que ella misma le cuente a los papás o él mismo le cuente a los papás el problema y ofrecemos que nosotros actuamos como intermediarios entonces venga con su papá usted le va a contar yo voy a estar ahí pendiente por si su papá tiene una reacción y pues igual no sé que papá al principio que se va a poner un poquito molesto puede tener muchas 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 reacciones diferentes pero le da la tranquilidad de que nosotros estemos ahí porque digamos que le autorizamos un poquito la reacción y en general en la mayoría de los casos pues obviamente viene un shock que viene la cosa pero al final los papás hacen que me apoyan a la persona lo mismo pasa con la parte de los gayser obviamente si ellos no quieren no podemos obligarlos en este momento pero si velar en lo posible para que se enteren por cuenta de ellos y es más fácil decirle si usted preferiría que se enteren por usted y no por mi que no me está pasando entonces ellos normalmente lo laven yo he tenido pacientes que si han llegado solicitando que le hagan un aborto hoy en día la ley la ley es muy permisiva ya he visto casos que cualquier mujer que está embarazada sin que se hubiera querido embarazar entonces en algunas partes le dicen usted se embarazó usted quería embarazar no está triste por eso y listo tiene impacto psicológico luego se le puede autorizar legalmente el embarazo así se está manejando muchas cosas entonces hay personas que llegan solicitando el aborto solamente por el miedo a que tenga problemas con los papás cuando no les hace la consejería se dan cuenta que hay otras alternativas y los papás generalmente es muy raro pero realmente no los apoyen cuando uno está llevando la intervención entonces si se puede hacer pero el ideal es eso para no romper la consejería es hacer que ellos mismos le cuenten y uno que se hace como intermediario para apoyarlos hay que individualizarlo dependiendo de los riesgos que tengan a veces ellos no quieren contar en la primera consulta pero a medida que se va viendo ya en la segunda o tercera dicen listo ahora si ya estoy listo ya les voy a contar pero si uno ve que hay un riesgo inminente porque acuérdense lo que les dije al principio los límites de la confidencialidad es que haya riesgo para la vida del paciente de otra persona entonces si usted ve que hay un alto riesgo ahí hay que romper la confidencialidad pero hay que decirle bien usted no le quiso contar usted tiene un embarazo de alto riesgo y puede terminar en una preeclampsia yo tengo que contar porque usted está corriendo un riesgo o sea yo le advierto y lo cuento pero no decir espéreme aquí mi tipo y no le voy a contar porque ahí si se pierde todo pero si uno es claro y que lo tiene que contar pues pueda que igual no le va a gustar pero lo va a tener que aceptar en esos casos si hay que contar pues básicamente si se cumple esa premisa de que hay riesgo para la vida de esa persona si hay que contar hay que contar obviamente lo que decía ahorita si tú por ejemplo que tiene un BDH y uno ve que la persona está juiciosa y que no va a estar contagiando a nadie más uno puede irlo llevando despacito hasta que esa persona esté lista para contar ella misma o sea por eso uno individualiza cada caso no es una cosa como blanco o negro sino que estamos dándole los espacios para que en el momento en que se sienta listo lo pueda comentar pero es cada caso según como no lo vayan muy bien fíjense que para pedir estos sentimientos informados hay que pedírselos a los papás a los menores de 16 años o sea que en algunos casos se van a tener que llegar a la vida ah bueno lo que hablamos de la citología y siempre que tengamos esto una reflexión no dice y sino por riesgo suicida o sea el solo hecho que esté deprimido ya es un paciente que tenemos que remitir a la psiquiatría porque un adolescente deprimido en cualquier momento se nos puede ir a un riesgo suicida si hay uso de los gatos de los pobres si hay antecedentes de abuso sexual porque tú preguntabas si el paciente dice yo soy gay podemos remitir la psiquiatría ojo no para que lo cubre la homosexualidad o sea es para que el oriente y diga si realmente el paciente tiene la tendencia o está confundido simplemente y si tiene abuso de nietos escolar pues también psiquiatría dependiente de lo que encontremos si tiene abuso de nietos escolar porque tiene una dislexia pues de pronto tenemos que mandarlos a trabajar y los problemas de aprendizaje entonces básicamente realizar todas estas cosas si hay enfermedades pues lo mismo que estamos mirando si es que el niño es indiscriminado pues probablemente va a necesitar pautas para la familia va a necesitar un apoyo de psicología pero si es porque ha tenido una enfermedad crónica y no ha podido ir al colegio pues el manejo va a ser completamente diferente mi edad es la discusión familiar y en nuestra comunidad es muy común encontrar excepciones escolar entonces hay que estar muy pendientes también de ese tipo de cosas yo es muy rápido como les voy a decir el doctor él estaba estudiante de once cuando tomamos esta foto ya viste que se presentó para residencia medicina familiar entonces yo creo que arranca y eso fue en un colegio de técnico estuvimos haciendo unas actividades de mantenimiento de la foto preguntas no 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 no